Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, con la UOCRA, con los trabajadores siempre, con los argentinos. Señoras y señores, es la primera vez que recordamos el bautismo del lago y al perito moreno aquí mismo, con el glaciar a nuestras espaldas. Les pedí, les pedí por favor hacerlo aquí porque me parecía que era un justo homenaje para este bicentenario recordar a ese argentino, el perito Francisco Pascasio Moreno, recordarlo aquí, en el lugar que lleva su nombre. Tal vez algunos crean que esto es solamente Santa Cruz, esto no es Santa Cruz, esto es la República Argentina. Esto que estamos aquí es el segundo parque nacional en extensión más importante de la República Argentina, Parque Nacional Los Glaciares. Allá atrás, allá atrás del glaciar, apenas se vislumbra, está el campo de hielo más más importante después de la Antártida Argentina que tiene nuestro país, la República Argentina. Hoy estamos inaugurando estas pasarelas, la ruta provincial número 11 que atraviesa todo el parque nacional y permite llegar aquí. la ruta que también conecta, la ruta provincial 11 y el Calafate con otra maravilla que está en línea recta por esta cordillera a 200 kilómetros y que es el Fitzroy o el Chaltén. Algunos creen, y yo creo que se equivocan, no es Daniel que les moleste Santa Cruz, no les molestan las obras en Santa Cruz, a algunos les molesta que la Argentina crezca, porque estas cosas no son de esta provincia. Yo lo digo con mucha autoridad porque no nací aquí en Santa Cruz, pero cuando me tocó defender como legisladora nacional nuestro territorio, nuestro patrimonio, nuestra identidad, porque esto ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, lo hice no porque vivía en Santa Cruz, lo hice porque soy y me siento por sobre todas las cosas profundamente Argentina antes que ninguna otra cosa, antes que santacruceña, antes que peronista, Argentina. Y cuando recién venía por la ruta, esa ruta número 11 adentro del glaciar, del parque que siempre recorrí, me acuerdo cuando era de tierra y ripio, cuando se te ponía un auto adelante y te llenaba de tierra y lo tenías que dejar pasar. Me acuerdo cuando Kirchner era gobernador y los turistas, los miles de turistas extranjeros, porque saben qué, vamos a decir la verdad, este lugar, antes que los argentinos, lo descubrieron los extranjeros. Cuando poquísimos o casi ningún turista argentino venía acá, esto se llenaba y se sigue llenando de españoles, franceses, alemanes, americanos, ingleses que vienen a conocer esto o algunos otros que se van al Chalten a escalar el Fitzroy, uno de los picos más desafiantes para todos los grandes escaladores del mundo. Aquí vienen de todo el mundo. Creo, y lo he dicho muchas veces, que este glaciar, junto a las cataratas del Iguazú, son los dos puntos internacionales de referencia para el turismo internacional. Y luego, en merced a esto, han ido conociendo entonces Ushuaia, Las Ballenas, Bariloche, Mar del Plata, Mendoza, Cuyo, Salta, pero los dos primeros protagonistas internacionales que nos pusieron en el mundo fueron este glaciar y las cataratas. Por eso creo que no estamos en un lugar que sea de una provincia o de un sector. Estamos en un lugar que es de todos los argentinos. Y cuando hoy venía recorriendo la ruta, mirando las modernas instalaciones que hoy tenemos aquí, si me habría amargado cuando por ahí, allá en los años 90, cuando Kirchner era gobernador, salían en las cartas a los lectores de los distintos matutinos, porteños, las quejas de llegar aquí y no tener una buena ruta, unos buenos sanitarios, una buena confitería. Esto, además de para los argentinos, es una fuente de recursos inagotable en materia turística generadora de miles y miles de empleos. Para que ustedes tengan una idea, cuando Kirchner asumió como gobernador, no llegábamos a 700 camas en el Calafate. Hoy tenemos más de 7.000 camas. Y es el trabajo de los hombres y mujeres que han construido la ruta, de los que están en los obradores, de los que están en los hoteles, de los que han invertido aquí apostando a la Argentina, apostando al turismo, como esa maravillosa ruta que une también hoy el Chaltén. Lo que era ir al Chaltén por tierra, era dejar el auto y los riñones cuando llegabas al Chaltén. Increíble. Y también esta obra que van a presentarse las ofertas y de la cual escuché hablar por primera vez cuando allá por los años 70, cuando un gobernador constitucional, Jorge Zepernich, hablaba de la represa del río Santa Cruz. Y luego lo escuché cuando vine en 1976, por primera vez aquí a vivirme, a la provincia. Y recuerdo que había obras que se mencionaban. La represa del río Santa Cruz era la obra emblemática. Una obra que figura, o que figuraba en el plan director desde Aguas Sanitarias Argentinas hace más de 50 años. Una obra que va a dar 1.750 kilovatts. Megavatios. Megas. Megavatios. Siempre hago un lío con los kilovatios y los megavatios. ¿Qué sé yo? Yo no soy ingeniera, soy abogada. Lo que sí es que vamos a dar mucha energía al resto del país. Porque acá somos poquitos y no hay industrias que demanden gran consumo energético, como sí puede suceder, por ejemplo, en el Chubut, con la planta de aluminio. Por eso nunca se pudo hacer una planta, tal vez, de fertilizantes. Tal vez por eso no se radicaron algunos emprendimientos que sí se hacían en otras provincias. Porque ni siquiera, ni siquiera estábamos interconectados con el sistema eléctrico nacional. Recién ahora hemos llegado a Pico Truncado, pero no era solamente Santa Cruz. Chubut tampoco estaba comunicada. Toda la Patagonia Sur, Chubut y Santa Cruz no estaban interconectadas. Y hoy hemos llegado a Pico Truncado y vamos a llegar a la Esperanza, Río Turbio, Calafate y Gallegos para tener y ser parte de la Argentina.